Ahora maestra prula, cabello blanco y fino, movimientos suaves danzas como vuelo divino. Sin uos en su andar, coordina su energía, en el lago de hielo encuentra su melodía. Vuelo mil aves, veo, danza de hielo y fuego. Ahora maestra prula, en el lago su reflejo. Vive en calma y silencio, su arte al viento ofrece. Graciosa y serena, te llena de paz que nunca perece. Cada pluma es un cuento, cada paso es poesía. La grulla en su elemento, despliega su fantasía. Vuelo mil aves, veo, danza de hielo y fuego. Aurea maestra prula, en el lago su reflejo. Ciencias de la Palma y silencio. Ciencias de la Palma. Ciencias de la Palma. Gracias por ver el video.